Por decreto legislativo aprobado en 1948, la Asamblea Legislativa como un reconocimiento a su labor, decreta que cada 15 de mayo en nuestro país de El Salvador se celebra el Día de la Enfermera. Ese día realizamos un recorrido por el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima. Nos encontramos a Nia Rina Elizabeth, que desde 1983 a la fecha, desarrolla esta bonita labor en este nosocomio. Bueno, yo siento que esta profesión es muy especial y por lo mismo tanto, pues a una persona que escoge esta profesión es porque le gusta ayudar a las demás personas. En sus 33 años de ardua labor como enfermera, tiene muchas historias y anécdotas, a lo cual también expresa esa gran satisfacción. Es así como en nuestro país, El Salvador, cada 15 de mayo. De acuerdo al decreto establecido por la Asamblea Legislativa, se celebra el Día de la Enfermera. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.